Las colaboradoras de Sálvame decidieron darle una gran sorpresa a Anabel Pantoja organizándole una gran despedida de soltera. Una fiesta a la que acudieron algunas de sus compañeras como Carlota Cordera, Gema López o Lidia Lozano. Sin embargo, también llamó la atención la gran ausencia de otros colaboradores del programa como Kiko Hernández, Jorge Javier o María Patiño. Ahora, algunos de ellos han querido explicar el motivo por el que no acudieron. Tras ver los vídeos que han compartido sus compañeras sobre esta gran noche, Jorge Javier ha dejado claro que, aunque hubo muchas personas, faltaron los pesos pesados del programa. Una frase con la que dejó claro que los más importantes de Sálvame no habían ido a pasar este día junto a su compañera. El presentador ha dejado claro que no lamenta en absoluto no acudir a este evento, y es que le parece que no fue tan divertido como mostraron. Hacer una fiesta con la gente que te ves cada día, ¡qué gracia tiene! preguntaba a sus compañeros. Además, no ha dudado en criticar duramente esta gran fiesta, dejando claro que le parecía que había muy... Sosa. Veo las imágenes y me da la sensación de decadente. No parece una despedida. Cuando te lo estás pasando bien no coges el móvil, ha sentenciado. Una afirmación con la que estaba completamente de acuerdo María Patiño, que tampoco acudió a este evento. Estuvieron las mejores, ha desvelado con ironía. Además, no ha dudado en aportar nueva información sobre esta fiesta, asegurando que estuvo ideada por Carlota Corredera y que todos los asistentes pusieron dinero para el regalo y el evento. Había que poner 35 euros para el regalo y si ibas a la fiesta tenías que poner 60 euros más. Sin embargo, a pesar de no haber ido, María Patiño ha dejado claro que ella sí que puso dinero para el regalo, que consistió en un conjunto de lencería muy... sexy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!